Estamos en los pasillos del poder, entrometidos, para que Marcela pagara unos puentes. Hacen el efecto del eco, me encanta. Es porque yo ando así, hay un efecto, ¿no? Es buenísimo, ¿escuchás? Nunca estuviste en el Ministerio de Hacienda, vacío. Sí, en un momento supo estar muy superpoblado, te digo, no había eco. Ah, pero cuando estás ahí vacío, en el pasillo de este ruido. Sí, sí, aparte porque son los techos altos. O en el despacho presidencial, en el antedespacho presidencial a las 9 de la noche, 10 de la noche. Sí. Y sí, como los empresarios, ¿viste? Que me lo dan algunos pasillos tarde. Enflícame el WhatsApp de los empresarios. Es genial, ¿viste? Migoya, que es un empresario de la nueva generación, tuvo esta brillante idea de convocar a más de 250 empresarios, muy influyentes, en el culo rojo, para tener un grupo de WhatsApp. Y es interesante porque... 250 empresarios de primera línea, ¿en serio? De primera línea. En un WhatsApp. En un WhatsApp. Algunos contestan, otros, ¿viste? Pusieron silenciar. A mí me contaron que... Les parece... Algunos ya no son de la generación tan del online. Pero lo bueno... Poden tener miedo que trascienda. Sí, yo creo que sí, que mucha confianza no hay. De hecho, cada vez que hay alguna convocatoria, surge que trasciende. ¿Hay algún periodista que se ha metido ahí? No, no, no. O sea, que pueda participar. No, porque el administrador solamente permite periodistas. No permite periodistas, permite empresarios. ¿Por qué arde este WhatsApp de Red Circle? Bueno, porque están preocupados los empresarios porque sienten que el votante de Cambiemos, y particularmente el frente empresario, puede ser un poquito remolón, ¿viste? Ajá. Y que le puede llegar a costar levantarse temprano y cumplir con su deber cívico de ir a votar, particularmente en estas pasos, ¿no? Después votas hasta las seis de la tarde, señores. Sí, pero bueno, ¿viste? Después está el asado, jugar al golf y algunas cosas más que muchos de ellos hacen todos los domingos. Lo digo con conocimiento... No, lo digo con conocimiento de causa. Algunos son muy buenos, de hecho. Mirá, algunas de las cosas que vemos en pantalla, fíjate. ¿Esto es el del WhatsApp? Sí, sí. Ah, ¿te veniste en el WhatsApp? Dale que va, obviamente. Nico, nosotros somos como una mosquita que va recuperando información a todos lados. O sea, que tú te habías preguntado de algo que no te tenía que preguntar. No, pero fíjate porque ahora sí lo podemos ver en pantalla. Esto es el del WhatsApp de los empresarios, ¿eh? Sí. Cuanto más claras sean las propuestas, más claridad tendremos a la hora de votar. O sea, una convocatoria a conciencia también, ¿no? Sí, y firma nuestra voz que así se llama el WhatsApp. Sí, totalmente. Cuanto más votemos, más estamos cuidando la democracia. ¿Te suena esto a vos de algún lado que vos estás en toda la... Esto es la línea discursiva del gobierno respecto a las PASO porque... Exactamente. Es lo que teme el gobierno que... Que suceda. ...el votante de Cambiemos, que no es tal vez tan militante como el votante K, no vaya a votar a las PASO así de forma absolutamente masiva, que sí vaya a la militancia más ligada al kirchnerismo porque es más militante. Es que viste que el peronista es como más firme en esa convicción y cambiamos tal vez una PASO. Dice, espera que si yo quiero votar a Macri, espero... Pero la realidad es que porque es importante esto y lo vamos a atar a la noticia que sigue. En principio la línea discursiva, como te decía Nico, es la que baja a Marcos Peña. Hay audios de WhatsApp también en donde el propio jefe de gabinete... Es un eco de vuestra voz de WhatsApp de Peña. El jefe de gabinete manda audios de WhatsApp convocando a la militancia a que fidelicen sus acciones para estar presentes en los comicios de las PASO. ¿Pero por qué? Y te lo ato con la noticia que sigue. Porque la realidad es que hay nerviosismo en función de que el caudal de votos que pueda llegar a obtener la fórmula Fernández-Fernández sea mayor en relación a la que obtenga en esta PASO, en esta primaria, el votante o la fórmula de Cambiemos. ¿Pero cuál es el punto de eso? Sí, pero es que es una mirada muy parcial verlo de esta forma, porque no es un electorado que se enfrente en esta primera elección. Vos estás datando de formular... Pero las PASO pueden ser generar un clima, un escenario... Exactamente, Nico. Y de hecho, un punto que hoy está dando vuelta entre los bancos es qué puede llegar a pasar... ¿Los bancos tienen su WhatsApp también? Sí, también. ¿Cómo se llama cajero automático? Sí, pero lo que pasa es que no lo pueden blanquear tanto, ¿sabes por qué? Porque nos pueden acusar que se ponen de acuerdo en función de las tasas de interés. Ah, inside information. Exactamente. Pero la realidad es que son pocos los banqueros en Argentina y entre todos se conocen hace mucho tiempo que ocupan los espacios que ocupan. La realidad es un dirigente importante. Es una aldea, una aldea y dentro de los bancos hay otra aldea. Pero el punto, ¿sabes cuál es? Que lo que dicen los bancos es hasta cuándo podrá sostener el Banco Central la paz cambiaria. ¿Qué es lo que temen? Que la diferencia, como vos bien mencionas, sea muy grande de caudal de votos entre la fórmula Fernández Fernández y la fórmula de Macri Pichetto en esta primera paso. Y que sea interpretado por los mercados financieros como una actitud quizás de fortaleza política del kirchnerismo. Ahora bien, con esa lectura, ¿qué puede llegar a pasar? Algo que todos sabemos que puede pasar y para lo que el Banco Central ya se viene preparando. Turbulenza financiera. Que los capitales que están invirtiendo en Argentina y que aprovechan las tasas de interés digan, yo me voy, dame la puerta de salida. La única guerra de nervios a 11 días, ¿no? Obviamente. ¿Qué después pasa, no? Ahora, ¿qué es lo que dicen los bancos? Guerra de nervios y operaciones cruzadas. Exactamente. ¿Pero qué es lo que dicen los bancos, Nico? Hoy el poder de fuego que tiene el Banco Central, que es el equivalente a unos 6 mil millones de dólares que le permite el Fondo Monetario vender y accionar para contener cualquier tensión cambiaria, para los bancos es suficiente hasta octubre. La gran inquietud que tienen es qué puede llegar a pasar si el calendario electoral se extiende en una segunda vuelta hasta noviembre. Creen que tiene sabor a poco ese dinero. Te lo dejo ahí picando porque es algo que se está dando. Mejor que haga así, que te agarre del brazo. ¿Y me llevas? Sí, pero para atrás. Para acá. No, por la puerta, por acá. Ahí. No, por esta puerta. Para atrás.